Bueno, acá vamos sacando las vacas, ahí está el Hugo Romero, que quería salir en la filmación porque ayer no salió, y bueno, las vacas van y van nomás, le había pegado una llamadita a la base, así, mira, base, base, me toma, van saliendo las vacas ahí a la loma, van saliendo ahí, rumbo hacia su querencia, acá va el pariente Juan, acá va Huguito, va muy contento, no sé por qué, pero pues, así estamos ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hug! ¡Hurria, hurry! a adiós vamos a ir a 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